Poema número 7 9 de enero, un antes y un después Mientras unos, como indigentes, suplicaban dinero de cada reforma al tratado que ningún panameño firmó el pueblo reclamaba justicia, respeto, soberanía encrucijadas e encaradas el pasado en su funeral heredándole sus dones al futuro en medio de conflictos la minoría limonera sin vergüenza y la mayoría exigiendo patria entre tira y jala, el pueblo fue construyendo la nueva nación el 9 de enero sepulta las intenciones de anular la patria, convirtiéndola en un bazar nuestros estudiantes, músculo de las capas medias revolucionarias pasan a instalar nuestra bandera al otro lado de la quinta frontera exigiendo respeto y soberanía al imperio usurpador la insignia patria destrozada, la dignidad nuevamente avergonzada desborda las pasiones la fe desamarra los resortes comprimidos de un pueblo estallando convoca, empuja, orienta hacia la liberación nacional ultimado por las balas coloniales, Ascanio Arosemena fue el primer caído junto a varios heridos, acrecentando la furia de las aspiraciones negadas los sueños truncados, la permanente humillación como incendio de potrero en verano, la noticia corre de una frontera a la otra el pueblo enardecido vibra y marcha desde todos los rincones para defender la patria herida, sometida, la patria ultrajada 21 asesinados y más de 500 heridos fue el saldo de Goliat desvergonzado sin que jamás arribara David Celestino Villarreta, sargento mártir bañando a nuestra guardia con honor indignadas multitudes marchaban por las avenidas en la ciudad de Panamá y Colón buscando empresas rubias para borrarlas mientras tanto en el puente de las Américas eran contenidos los interioranos que acudían con el pecho ardiendo la policía encuartelada impidiendo su apoyo al pueblo apasionado y la decisión presidencial al estercolero las relaciones con usa la violencia país pequeño con espíritu de gigante su grito exasperado y de combate resonó hasta el cielo y su eco vibró en todos los rincones del mundo este rugido de dignidad transformó los genes de la nación uniéndola, cuanta gloria desnudando lágrimas de emoción nuestro esperado héroe llegaría cuatro años después de la gesta heroica con una onda cargada de sabiduría desde la tierra de Urracá, el cacique insurrecto desde la tierra de la Dalí de la Independencia dos arminios de la misma cuna, José y Omar este poema es parte del poemario de la turcijada desde los pantanos a puente del mundo el cual participara en el concurso León a Soto del 2021 además es el segundo libro de la trilogía del Bicentenario recomiendo que lo busquen está a la venta en la librería cultural panameña o llamando directo a venta libros que se concibe y se puede entregar todos los trabajos del autor Moisés Pinzón Martínez por correo o por entrega de puerta a puerta para practicar esta de la lengtha que esto se puede entregar y ahora bien entonces aquí